Juguetes, fábrica, manufacturados, felicidad Usa tus manos No hagas que te atrapen Tú jugaste con juguetes Ahora es su turno Para jugar contigo El pastel está a salvo Muy bien Hoggy, estamos de fiesta Hoy se cumple un año de Poppy Playtime Chapter 1 para dispositivos móviles Y celebramos también el primer video gameplay del canal Pero Poppy, creo que falta alguien ¿Qué te parece si invitamos a Mommy? ¿Qué pasa什么? Lo de la mi Es ser el primer juego